y un moca o un wifi o suena o suena yo le llamo a ver realmente se le llama moca el problema es que si cogéis hay otra cosa que se llama moca si yo pongo a moca como imágenes me empiezan a salir también se le llama lo digo para que sepáis alguna vez están jugando el término de este tal no se llama también archivos que van muy bien para presentar os invito a cuando hagáis el trabajo del final de busca presentarlo de esta manera y incluso os presentaré maneras mejores este es un buen ejemplo de moca son archivos ya sea en photoshop o sea en sketch que lo que hacen son archivos con pantallas vacías muy fácil puedes poner el diseño de tu aplicación y queda súper chulo cuando lo enseñas a un cliente que pasa que esto se le llama moca pero a esto que os voy a enseñar también se le llama moca por eso lo aclaro y os digo moca o wireframe de acuerdo no viene a ser más que un ficticio un ficticio o un o un esqueleto digamos un wireframe vale digamos como el tema es que nosotros antes de llegar al diseño de nuestra aplicación hagamos un un esquema de todo eso y si hacemos ese esquema lo sé ahora ahora los ojos os lanzaré una serie de pensamientos cuando debemos esto pero sé que parece más trabajo y sí que parece perder el tiempo pero realmente se gana mucho más tiempo de la misma manera que el desarrollo y lo sabéis seguro si empezáis a desarrollar sin una idea clara de cómo va a ser el resultado final sin saber todas las partes que conformarán el desarrollo de nuestra aplicación si no pensáis antes al final acabáis trabajando más si lo pensáis antes perdéis un tiempo pero luego ese tiempo lo ganáis lo amortizáis y es una inversión que que os hace que luego trabajéis mucho más a gusto pues el diseño se hace lo mismo se hace lo que ya os digo se llama moca o wireframe y es vale yo tengo mi idea de aplicación hoy yo tengo el cliente que me ha pedido una aplicación me pasa a decir todas las necesidades que tienen pasamos a definir un poquito todos los pasos que va a tener que dar el usuario todas esas vistas esas pantallas que tiene que ver y entonces simplemente con con elementos muy básicos de diseño dejamos los puntos aquí en lo que no hace falta que lo cuadremos sea más o menos que esté bien que esté bien aquí pues el usuario es el usuario oye pero el usuario va a tener nombre login y password va a tener email va a tener como hacemos que le vamos a pedir cuando esté creando una cuenta vale nosotros ponemos todos esos campos nos va a servir para ver si igual son demasiados campos es igual el usuario le podemos ahuyentar o que igual lo podemos hacer en dos pasos nos puede servir para darnos cuenta de los errores que hay en nuestro en nuestra aplicación y antes de que pasemos a algo más de esto sí que os paso a deciros la reflexión esta que os hago primero si nos vamos a la literatura o nos vamos a la arquitectura siempre todo sale de un boceto ya sea un dibujo en el caso de fernando pesoa por ejemplo pero infinidad de escritores lo hacía de ese iban a su cafetería favorita y cuando tenían una idea la escribían en una servilleta no muchas gentes que mucha gente que utiliza las notas de voz hay mucha gente que pues eso es muy importante la mente humana es limitada si seguramente cada uno de vosotros y nosotros la tiene bastante menos limitada que la mía pero yo soy incapaz de recordar todas las ideas que tengo soy incapaz de plasmar un diseño en mi cabeza al cien por cien con lo que necesito un boceto y eso es lo que es un wifi y